Este video es liderado por Ranger Con 6 llamadores de entrada 4 músicas de fondo Una barra de led audio rítmica Esto en color rojo Combinado con negro Como podemos ver la parte de arriba de la caja Es en color negro La parte frontal y los laterales en color rojo Sus botones con perilla de punta brillante En color rojo también El control también Y tenemos aquí la barra de leds color roja El color de las tapas es igual a la caja de llamadores En la combinación rojo, negro y cromo Bien, ahora vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radichito Antes de empezar casi olvido mencionar Que este radio también tiene un amplificador de 100 watts En la parte de atrás Este es el amplificador integrado Para que este radio ahora suene mucho más fuerte Bien, ahora sí Vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radichito Y este es el llamador de entrada número 1 Este es el llamador de entrada número 2 Este es el llamador de entrada número 3 El llamador de entrada número 4 Este es el llamador de entrada número 5 Este es el llamador de entrada número 6 Bien, ahora vamos a escuchar las músicas de fondo con las que cuenta este radichito Aquí tenemos el control para los llamadores de entrada número 6 Aquí tenemos el control para los llamadores de entrada Tres switch controlan dos sonidos cada uno Y el modo ruleta lo tenemos hasta la orilla de la caja Este es el modo ruleta Este modo ruleta cambia el sonido cada vez que presionamos el micrófono Ahora vamos a escuchar las músicas de fondo Y esta es la música de fondo número 1 Esta es la música de fondo número 2 Esta es la música de fondo número 3 Esta es la música de fondo número 3 Esta es la música de fondo número 4 De igual manera se puede hacer una combinación con llamador de entrada y música de fondo En esta ocasión aquí puse un llamador de la canción Crazy Train de Ozzy Osbourne Y lo tenemos de entrada y continúa en música de fondo Este es uno de los juegos que se puede hacer para combinar tus llamadores Y cada vez que presionamos el micrófono inicia De igual manera tenemos el modo ruleta La música de este lado es la música de fondo Que es el penúltimo botón Y el control de luces para la barra de LED También puede quedar completamente apagado Y este es el Galaxy 959 En combinación rojo con negro Y un poco de cromo Si es que te gustó No olvides darle like, comentar y compartir Yo soy el Junior de MrXCVShop Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!